¡Cámaras! ¡Cámaras! Desar我們的 stand-up ¡Cámaras! 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 Aquí es donde usted me ve ¡Cámaras! Yo soy el negro más bravo ¡Cámaras! Yo soy el negro más bravo ¡Cámaras! Yo no reconozco fire ¡Cámaras! ¡Y me dejo amenazar! ¡Cámaras! A mi nadie puede decirle Que yo estuve aquí primero O que yo tengo dinero O soy más blanco que tú Yo se lo digo Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Y con ustedes El embajador de piano Ricardo Rey Mucho Ricky y mucho Rey Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras Pompá, cámaras